¡Qué guay! ¡R2 Dubús! Yo estoy de vuelta en mi hogar y aunque estoy un poco triste porque se han acabado los viajes y las vacaciones estoy muy contenta de volver a él lo malo es el estado de mi nevera esta va a ser mi comida de hoy me toca un día de ordenador de editar me llamo mirad, mirad maletas abiertas por el suelo qué desastre ¿sí? ¿hola? era el cartero, nada interesante a ver, yo os quería preguntar os voy a hacer aquí lo de dejarme las preguntas pero en realidad no quiero preguntas, quiero propuestas porque tengo varias ideas para el canal de Youtube, pero quiero saber qué opináis vosotros pensaba volver al canal el lunes, el día 3 pero como hoy es 29 no es que no me da tiempo a grabar al editor a editarlo así que bueno ¿qué os gustaría ver? en esta nueva temporada, en este nuevo curso dadme ideas qué tipo de vídeos, cosas haul, ya sé que voy a hacer hauls, looks, vlogs eso voy a hacer porque lo he hecho siempre pero me apetece hacer cosas nuevas que os molaría ver en mi canal que os molaría que hiciera yo ideas locas, ideas nuevas me apetece hacer cosas nuevas, no sé seguro que entre todos pensamos más que yo sola que estaba aquí dando la... os dejo que me contestéis mientras me hago mis fideos cochinos para comer porque todo lo que hay en la nevera son cosas pochas y ya y sí tengo aquí una heridota porque me salió una espinilla y con las uñas estas de gel que tengo me hice un desastre ayer por si no os habéis fijado ya os lo digo yo ahora me voy a poner a editar todas las fotos que me quedan de Taiwán que son súper bonitas mirad qué belleza por favor qué belleza insuperable hoy he evolucionado favorablemente y de mis fideos de bote he pasado a esta delicia a este manjar tenéis que venir a este sitio si venís a Madrid y si venís no podéis dejar de pedir esta delicia absoluta que es un salteado de langostinos con aguacate y mango estoy haciendo la comida y es que he estado haciendo una reflexión sobre lo complicado que es vivir solo sobre todo a la hora de cocinar esto es una tristura que necesito un cuarto de tomate medio agacate media cebolla o sea luego tengo la nevera llena de papel albán con trocitos de cositas porque es que para mí sola si no es enorme hago todo el pollo de una vez para que no se me ponga malo se me ha ocurrido que sería muy guay que existiera una especie de blablacar pero para la comida en plan gente por aquí del barrio que yo ponga pues yo cocino el lunes yo el martes tal o me sobra ensalada de pollo ¿quién la quiere? y la vendas por un precio módico porque si no desperdiciamos un montón de comida y es que no hay cosa que más odie que tirar comida o sea me pone mala pero es que es muy difícil gestionar la nevera y los frescos para una sola persona si me dais trucos os lo agradecería y es que me dice y es que no hay cosas que si no me dais Gracias.